Bueno, esto surgió un poco todo a cielos apurados, por eso es que tuvimos que darnos siempre a full, pero por eso el agradecimiento a toda la gente que lo hizo posible, porque realmente la experiencia que ellos vivieron es inolvidable. Es decir, a lo mejor en pocas palabras no pueden contar, pero realmente fue muy lindo verlos felices, compartir, manejarse con respeto en la ciudad, con todo el cuidado que eso implica, porque las recomendaciones eran tantas que, bueno, la ciudad sabe lo que es manejarse con los niños, sin embargo ellos supieron manejarse perfectamente. Además, bueno, con la excepción de uno, el resto sin conocer justamente lo que es una gran urbe y encontrarse con un mundo, se podría decir, casi diferente. Casi diferente, sí, sí. Y cuando, bueno, anduvimos en la sierra, sin palabra, porque ellos pensaban que los arbolitos esos que veían tan chiquitos, por lo menos grande, no, todo muy lindo, es decir, no cabían en su asombro, todo muy lindo, así que, bueno, esperemos que esto se pueda repetir o por lo menos hacerlo más reiterada a veces, porque si no hay que chicos que no tuvieron la oportunidad de viajar, entonces queremos que en la próxima todos puedan hacerlo. Bueno, además está agradecerle a la municipalidad, que se brindó desde la secretaria hasta el señor intendente, estuvieron a la disposición nuestra, porque hubo que hacer gasto, porque hubo que rectificar, ver el transporte, al señor legislador que nos consiguió la estadía en Punilla, la entrada libre al zoológico, nos quedó pendiente la visita al Museo de Ciencias Naturales, pero bueno, era imposible hacer todo, nos llevó mucho tiempo el almuerzo, las caminatas en la ciudad, ellos no conocían, la gente se detenía a hablar con ellos, ellos llevaban una campera que los identificaba, entonces preguntaban dónde estaba Villa Huidobro, nos tuvimos que comer el garrón de que algunos dijeron que éramos pampeanos, tuvimos que defender que éramos cordobeses, así que todas experiencias que de vida que ellos los marcan, yo creo que como lo poníamos nosotros, es la enseñanza más grande que pueden tener ellos.